Para que os hagáis un poco la idea de lo que es un dorsal random, para ti no, pero para mí sí, el 3 de Martín Zuimendi es un dorsal un poco raro. Yo, bueno, soy de tu misma generación evidentemente, pero después de tantas horas jugando al PC Fútbol, el 1 es para el portero, el 2 y el 3 para los laterales, creo que el 4 y el 5 eran más o menos para los centrales, el 6 y el 7 no jugaban por dentro, el 11 y el 9 eran los delanteros y el 8 y el 10 jugaban en las bandas. Pues bueno, yo parto de esa base mental que en mi cabeza son espectacular, con lo cual os digo que para mí el 3 de Martín Zuimendi es un poco random, pero el que es tremendamente random es el 3 de Marc González, extremo izquierdo, jugador que si no hubiera llevado un dorsal tan feo, sumamente feo para un jugador que no es lateral izquierdo, pues esa camiseta se habría vendido como churros, porque Marc González vino, vio, venció y salvió, salvó a la Real, salvió, no, salvió, lo falló, pero salvó a la Real practicante solo con el dorsal más feo de la historia a la espalda. Le pegaba el 7 o el 11, pero el 3 no. Sí, pero el 7 aquel año... Pues lo llevaría a Sabio, que es un lío, bueno... No, a Igor Jauregui todavía. Ah, mira. Sí, y el 11 tu ídolo. Igual es un poco random que no me hiciste en central. Pues es verdad, no lo hemos apuntado. Mira, no lo hemos apuntado, pues mira, ¿eh? ¿Has visto qué bien? Sí, bien, pero el 11 era tu ídolo, no se lo podíamos quitar. Hombre, pues su caspítico se mea. Hombre. Pues estaría feo que era 0, ¿no? Pues no, pues nadie va a quitarse. Pero mal que era el 11 en Chile. Debo decir que también es un dorsal random para un pivote medio centro, un 11, pero... Pero es que Aramburu también jugó en banda, ¿eh? Con Amorra. Ya, pero bueno, para un pivote medio centro, más bien... Ahora mismo Aramburu que sería un Silva o un Merino. Es un interior. Más Silva o que... No, no, más Merino. Más recorrido. Más post-box, hombre, por supuesto. Aramburu hacía jugar y robaba. Más estilo Zurtuza. Sí. Nada de ese estilo. A ver, para dorsal random, tú me has dicho el 3 de Zubimendi, pero yo les quiero poner un ejemplo que todos sabemos, que es el 2 de toquero. Por ejemplo. Vale. Eso es un dorsal random. Sí. Y otro random que traigo yo es el 4 de Svitanovich, que era media punta, segundo delantero, pero era más atacante y llevaba el número de un defensa. A ver, ¿qué quiero decir? A ver, le iba al pelo el dorsal. Sí, sí. Porque ofensivamente era muy poquito. No, no. Ni ofensivamente ni defensivamente. Es decir, fue un fichaje random. Sí. Como suborsal. Vino. Iba casados. Vino. Venía bueno. Se fue, creo, por el mismo dinero por el que costó. Fue uno de los fichajes más caros de la historia, la realidad, si no tengo mal entendido. De aquella época de los Bonilla y esa gente. Así que, bueno, es Viti. Es muy raro. No tenemos... Creo que aparece, creo que aparece en el top de los feores fichajes, sí, sí. Puede ser. En el PC Fútbol te he dicho que era bueno, pero no me acuerdo aceptando la media que tenía, pero sí, yo lo vendía caro. Siempre al Atlético de Madrid además, me acuerdo. 5 y 6 no recuerdo ninguno random, así que tiramos para el 7, evidentemente, Igor Jauregui. Es que Igor Jauregui viene de pivote a la Real y luego se reconvierte en Igor Jauregui. Pero el 7 más atacante. Con el 24 empezó, luego con el 7, que yo creo que era el dorsal que quedaba libre y acabó de central, lo sabemos. Ahora trabaja para el Eibar, por cierto. Y el 7 más random, no es Gary Uranga porque tampoco le pegaba nada. El 7 es Gerardo García León, finalista de Champions con el Valencia. Lateral derecho. Descenso con la Real, la segunda división. Lateral derecho. Le ponía hasta de pivote, creo, alguna vez. No sé si Lotina, creo Lotina o Vaquero. No sé quién ideó aquel atentado contra la inteligencia. Un Gerardo que entrenaba el año pasado, por cierto, al EDF Logroño, en primera división femenina. Cierto es, cierto es. Hermano de Moisés García. Ya puse yo que la Real y Logroño estaban muy hermanos porque Sergio Rodríguez es el entrenador del Logroñés, ex jugador de la Real. Los puse y luego... Que no llevaba el 7, pero casi tenía un 37. Tenía una 40. Tenía 39-40. Sí, sí. Una 40, me acuerdo, las tenía que pedir a medida. Cosa rara porque yo tenía botas del 40. ¿Y sabes qué zapatillas llevaba? Sí, las zapatillas. Esas mismas ahí. Joder. Sí, sí, a medida. Igual son de Sergio y no son de Sansi, ¿eh? No, son de Sansi. Yo le he visto jugar con esas. Le pegaba bien ahora que no te oye. Sí, sí. Cuando no se ha enfadado, así. Le pegaba bien. Ya me he perdido por las ramas. Estábamos con el 7 de Gerardo, sí. Sí, borrando. Se me olvida un poco esto. También, sí. Sí, bueno. Pues ya te lo meto yo si quieres. Sí. El siguiente dorsal es el 8 de Gaiska Garitano. Pues es otro pivote defensivo en este caso. Repartidor leñero, como su fútbol, como le gusta el entrenar. Y con el 8. Era, trabajaba en Deliveroo. Joder. Porque era repartidor. Sí, sí. Yo pensaba que debías decir que jugaba Deliveroo. También. Pues podía haber jugado Deliveroo. No habría sido muy buena idea con la cintura que tenía, con la velocidad que tenía. Pero es que en el Eibar era el 9, con lo cual era bastante más random, ¿eh? Bueno, con el 9 me has puesto tú uno random. Es random, es muy random. Que para mí no es random. Para la historia de la real es muy random. A ver, cierto es que, bueno, he explicado como lo has explicado tú, pues se puede entender. Pero a ver, que un delantero lleve un 9 no es random. No es random. En este caso, que de Paula, que de delantero suplente, y el mejor delantero suplente que ha tenido la real en toda su historia, creo yo, que ya siempre ha llevado el 21, pues que cambiar al 9 fue extraño y fue random. Pero claro, obviamente, que un delantero lleve el 9, pues no me extraña. Te voy a mirar los números de Óscar de Paula, con permiso, porque es verdad, mejor suplente de la historia. Sí, sí. Es que me acuerdo unas declaraciones de Óscar de Paula. Entraba y marcaba. En su día, yo la tenía detrás de la puerta en casa porque la foto era muy bonita. O sea, puedo ser el 9 que necesita la Real Sociedad cuando se marchó Darko Kovacevic y no extraña que Óscar lo pensara. Porque si traen a Bonilla, pues evidentemente, si tú eres el 9, pues yo también. Hablando de Darko Kovacevic, pues otro no solo random que haya movido para arriba, sería el 24 de Darko. Sí. Lo recordamos con el 9 y, pues en este caso, intercambiado, ¿no? El 9 de Paula y el 24 de Darko. Pues el año que... Estos delanteros, pues uno... El año que de Paula lleva el 9, marca 9 goles. Pues si te hubieras puesto el 21, te habrías hinchado. 21. ¿Y cuánto se metió en total? Siendo prácticamente suplente todas las jornadas. Es que metió más. Porque además queda un gran suplente. Máxima, más goles, temporada con más goles, 9, dos temporadas seguidas. La 99-2000 y la 2000-2001. Luego mete 7 en la 2001-2002. No marca el año subcampeonato, aunque es clave porque deja pasar un balón en Mestalla, que la acaba metiendo Nihat y se le empata a dos, creo que es. Y la verdad que luego 5-3 y 3, pero los minutos fueron bajando. Para los minutos que es eso, es para los minutos que jugaba, para jugar 1.678 minutos una temporada y meter 9 goles... Para que se hagan una idea de los jóvenes, era Juanmi Jiménez. Sí, sí, sí. Bueno, era de Durango. Con más gol incluso. Sí, y bueno, remataba de cabeza, que era una barbaridad. Ver a Óscar de Paula, que 1.80 le pone aquí, no era alto. No, no, no. Pero remataba, me parece como una bestia. Tenía un salto impresionante. Además entraba a todas... Molaba mucho de Pedro centrando de banda como una catapulta infernal y de Paula entrando ahí a... De Pedro a de Paula. Sí, al remate. Estaban ahí los dos. De Pedro del 10, ¿qué más vas a decir de los dos al 10? A ver, es un dorsal que por poderlo puede usar cualquiera, porque el otro armatado que usaba de central, queda elegante de central. Sí. Yo en futbolística jugaba de cierre con el 10. Tiene que ser... Tiene que ser alguien con jerarquía. Un 10 tienes a alguien... No, no, Gerardo he dicho que era 7. No, no, sí. Bueno. Y que me lo lleve... Imagínate que me lo lleve a... Claro, es que el 10 lo heredó Xavi Prieto y lo dignificó Xavi Prieto. Porque el 10 pasó de Xavi de Pedro a Mikel Arteta, que era un pedazo de futbolista, pero no le fue bien en la Real. Y luego llegaron la larga travesía en el invierno. ¿Que por qué bajar a la Real Segunda? Hombre, pues dime quién es tu 10 y te dirá qué juegas, ¿no? Que hicimos un vídeo de ello. Álvaro Novo y Nekati Ates. Álvaro Novo, mediocampista, organizador. Es verdad que era mejor que alguno que había en el equipo, pero... Ídolo de un amigo nuestro. Sí, y Manuel, te queremos. No sabemos por qué. Yo creo que ahora que sea un poquito más de fútbol, no habrá cambiado de opinión. No era un futbolista para llevar el 10. De hecho, en el Mallorca empezó un mal. Te pegaba más el 8, mira. Sí, la verdad que sí. Y bueno, Nekati Ates era un 10 en esfuerzo, en carisma, pero era un 0 en goles. Se le caía el 1. 1-1-1. Bueno, metió 1, pero era un... Le anularon 3 al pobre Nekati. Si hubiera habido más, habría metido 4 goles y probablemente habría cogido más... Confianza. Confianza, gracias. Igual que Sandra. Lo mismo. Si hubiese cogido más confianza, Sandra le hubiese metido a alguno más. Sí, claro, pero Sandra no tuvo el problema del VAR. Sandra es que se tropezó. Se tropezó solo. O sea, es lo cual. Pero bueno. En fin, esos 10s, al final, bueno, luego hay una anécdota muy graciosa de cuando Joaquin aprueba y le dice a Sai Prieto que tiene que llevar el 10, pero le pregunta quién lleva el 10. Y dice, bueno, Joaquin, no te vamos a tener en cuenta que no sepas que Nekati lleva el 10 porque normalmente lo borraríamos de la mente y luego Mikel Garzabal, evidentemente. Pues mira, te lo voy a hilar bien porque uno de esos que has dicho que llevaba el 10 y que lo empezó ahí, lo identificó después de Pedro, que todos lo recordamos con el 10 y con el 24 cuando debutó. Xper. Pues llevó una temporada del 12. Bueno, media temporada. En sí, random. Sí, sí, porque bueno, pues no todo el mundo recordamos a Prieto cuando debutó con el 24 y ya a partir de entonces siempre recordamos a Prieto con el 10. Pero hay que explicar a los jóvenes, muy jóvenes, más jóvenes que nosotros, que hace, bueno, cuando la real juego de la Champions en 2002-2003, la UEFA lo que decía era que los jóvenes tenían que rellenar los dorsales vacantes. Entonces nadie quería el 12 porque es un dorsal que queda feo. De la afición. A Jen yo lo siento mucho, Willy le quedaba bien, pero no es un dorsal bonito. Entonces el primer canterano inscrito por la real en la UEFA Champions League era Xavi Prieto y llevaba el 12, convocado en Lyon con el 12. Hay alguna camista de la Champions con Xavi Prieto 12, pero no llegó a lucirlo. Porque aquel año en Liga fue el 26, marcó dos goles, con una cara de pipiolo que no podía con ella y como marcó dos golitos en el Santiago Bernabéu. No lo he feo ninguno, ninguno de los dos fue feo. No, no, no. Una panenquita hacia Casillas y la otra pegadito a la escuadra. Yo creo que es la última vez que le pegó a reventar. Sí, 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 porque yo creo que aquel día igual incluso se lesionó. Sí, además yo creo que cuando le hicimos la entrevista de despedida en gol le pregunté eso de cuánto es la última vez que le has pegado a reventar y se ría un poco y yo creo que ninguna. Es que ni esa. Ese día yo creo que por ya por las ganas. En su penúltima temporada metí un gol en el campo del Betis por todas las cuadras. Pero es con el interior colocado. Pero la tiré a colocar, no la he reventado. En fin, hablamos del 26 de Prieto y voy a bajar un poquito más porque el 25 era un dorsal. Históricamente es un dorsal de portero. Sabéis que la liga obliga a que el 1 y el 13 la lleven porteros porque Rivaldo en su día quiso llevar el 1 y le dijeron la liga no, perdona, pero no. 1-13 son de portero y cuando tienes 25 fichas y solo dos porteros se permite que el 25 sea un jugador de campo. Bueno, más de random fue cuando Chaume Domènech jugó el Valencia con el 24, por cierto. Es el único que recuerdo en la historia. Pero el 25 en la Real, además del dorsal de Sander Westerbell, un dorsal que tuvo Claudio Bravo el año de descenso, es el dorsal de Raúl Navas el año que se tira en blanco. ¿Y por qué lo sé? Pues porque en el pescadito de la Bahía de Cádiz, que está en la plaza al lado del polioportivo del antiguo, pues hay una que me está de Raúl Navas de aquella temporada con el 25. John Bautista, evidentemente, llegó el 25 el año pasado cuando marcó el gol en Rijeka y al Rijeka y Víctor Casadesus en la media temporada que estuvo en la Real, se cogió el 25 y lo que hizo fue que Claudio Bravo, que era el 25 en aquel momento, tuvo que coger el 13, creo que era, porque el riesgo era el 1. Entonces, como la Real no tenía fichas, pues Casadesus cogió el 25 y Claudio Bravo, es una pregunta trampa, que si tiene el 90 por 15, cogió el 13, aunque nunca lo eso. No, no, y eso que recuerdo una camiseta de Bravo con el 13, de haberla visto, no verle jugar, pero de haberla visto. Sí, no jugar, no jugar. Sí, y yo del 25 ya me voy a ir a los dos sales que están hechos para los canteranos, obviamente, pues porque se permiten 25 fichas, con lo cual a partir del 25 son ya dos sales para canteranos, pero que en este caso, el 34, que diréis, ah, ¿quién fue? ¿Fue Zubimendi? ¿Fue Yarramendi? ¿Fue Pardo? ¿Fue Markel Vergara donde debutó? No. Fue un tal Jankauskas, que era ficha de primer equipo. Nunca entenderé por qué. Y ahora el 34. Sí. Y dices, vale, pues es como si me llevas el 3. Y es decir, no me pegas, porque si tienes 25 fichas, ¿por qué llevas el 34? Vamos a mirar los goles de Jankauskas, por favor, porque aquello sí que fue muy raro. Es que nunca, además, fue media temporada, luego empezó a usar el 34, pues metió 4 goles en 13 partidos, luego empezó a usar el 22, perdón, metió goles, ¿eh? Sí, sí, no, sí. No entiendo. Me flipó a todo de Jankauskas. ¿Y el mal fichaje no fue? No, 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 para nada. Es más, 4 en 15, bueno, no estuvo mal. Tampoco, evidentemente, no era un de hecho de virtudes. El primer día, yo con eso estreno, si no lo expulsan, está al límite. Metió un gol en el Vicente Calderón, que creo que es el día que recordaremos que Jimmy Flood Hasselbein, que agredió a Soaich Gurruchaga, pues lo de Janka fue muy random, ¿eh? Y estoy viendo aquí una de dorsales, en fin. Decíamos lo de los canteranos. Hay dorsales del final que siempre están muy marcados, o sea, no los tenía apuntados, pero ahora que me lo has dicho, el 27, bueno, pues cuando tú eres un canterano, coges el que sea, ¿no? El 27 lo llevó Aramburo en su día, creo. Además, el 29, Griezmann llevó el 27, Rubén Pardo llevó el 27, y Rodin Lenormand llevó el 27. Así que no sé quién lleva el 27 este año, pero mala elección no ha hecho, ¿eh? No sé quién lleva el 27. Porque John Pacheco es 26, Robert Navarro es 29, Carricka creo que es 23. ¿Quién lo coja o tiene futuro? Quien lo coja parece una decisión al azar, pero no lo es tanto, ¿eh? Como sí que fue al azar, y Manolo Aguirreche, su primer gol en primera división, lo mete con el 40. ¿Qué le va a decir? Fíjate, y Manolo Aguirreche empezó a volar con el 40. Además, pocos futbolistas se me ocurren con el 40, ¿eh? Dorsales tan altos en la liga. Yo prácticamente no he visto... Yo creo que tengo un 41 de Miquel González. Sí. Pues otro. Mal recuerdo. Sí. Muy mal recuerdo. Sí, sí. Nos metió una manita. El día después cazó a Dark. Es la foto, a ver si la encontramos, porque normalmente suele estar en Google muy pequeñita, que Darko le está agarrando el culo así como con ganas a Miquel González, ¿eh? Le tenía ganas, ¿eh? Sí. No sé qué le hizo en el entrenamiento previo, pero... Algo que le gustó al área. Pero estaban ahí. Y por cerrar ya todo, el 42, que es un dorsal que a mí me gustaba mucho en aquella época porque lo llevaba Fran Mérida en la Real. En francés es un buen número también. También. Es el único número en francés, de hecho, que es grande. Y llevaba el 42 Fran Mérida porque es la temporada que Víctor Casassois llevaba al 25. La Real tenía tantísimas fichas que no podía darle un número del 1 al 25. Fran Mérida pues tuvo que coger el 42 porque Fran Mérida evidentemente era más joven. Tenía 17 años. Era y sigue siendo de nuestra edad. Un chaval. Era un chaval. No tenía carrera de conducir y me lo encontré en el autobús. Imagínate yo yendo a entrenar con el móvil así haciendo el tonto con la revista de la nevea, de repente levanto y digo, Fran Mérida, perdón. Estaba yendo al hotel de la Real. Aquel año Alberto Morgado, por cierto, era el 37. Tampoco tenía dorsal de primer equipo, pero bueno. Estos son los dorsales random. Sí, que nos digan. Que creemos. Que nos digan algunos más esa cuerda porque seguro que algunos igual se nos ha escapado por ahí. Aunque con tu memoria es un poco complicado, pero seguro que algunos hay. Algunos por ahí. Sí, bueno, si recuerdan de otros equipos, obviamente, hay 800.000. Aquí hay una pregunta curiosa que hacer que es, cuando he viajado con la Real siempre, y alguno de nuestros amigos decía, te tienes que fijar en la gente que lleva número y nombre, porque hay algunos que piensas, te la he tenido que regalar seguro. Chulo. Entonces, si tenéis alguna camiseta random, que no es un jugador de la Real. Es más, de una de esas, nos pasó, nos pasó este verano, nos ha pasado este verano, que íbamos por la playa un día, en la zurri, y de repente vemos a un chaval con el 35, 35 era? 36. 36 de Zubimendi. Y le decimos, ¿quién se ha podido comprar la camiseta de Zubimendi? Bueno, se la han hecho bien. Se la han tenido que regalar. Y resulta que, según echamos la vista un poco a su derecha, aparece Martín Zubimendi. Y entonces decimos, ah, ahora me cuadra, este es la cuadrilla, pues era la camiseta de Zubimendi, su amigo. ¿No le saludasteis? No, estaba tranquilo en la playa. Era previo a la polémica aquella del coronavirus y demás, que se tuvo que ir luego con la sub-21 a jugar, a debutar con la absoluta y tal. Está feo que no veáis ese lugar de papel y una entrevista. Fue un par de días antes o tres. Me pasó el día del Leganés, porque el día del Sanse Leganés, en 30 hay un montón de gente que va a la cuadrilla, va a jugar a ver al Sanse, ¿no? Vi a la cuadrilla de Arambarri y tú dirás, ¿por qué? Hombre, pues llevaban la camiseta con el 5, vale, puede ser. Pero llevaban camisetas con el 33 de Arambarri, el año pasado no, el año pasado sí, y el año anterior, que fue convocado con el primer equipo con el 33, entonces, evidentemente era 1, 2, 3, pues sois amigos de Arambarri clarísimamente. Así que, si tenéis camisetas del tipo Peiremans, Bonilla, Necatiates, podéis donarlas a la beneficiencia, pero no las va a hacer ningún beneficio a nadie, así que las podéis ir quemando, pero recordadnoslo, sobre todo alguna camiseta que hayáis visto en algún campo que sea súper random. Si sacáis una foto y la mandáis a las redes sociales, la ponemos, sí, 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 la ponemos, pero bueno, las redes sociales, arroba90fc, barra baja, seguidnos, dadle a la campanita, suscribíos. Tengo que decir una cosa, tenéis la tienda, todavía la tenemos un poquito olvidada, tenéis la tienda online, ¿vale?, en la información del canal y en redes sociales en nuestra infografía, ¿vale?, para comprar los diseños tan bonitos como este, que yo me la compré en blanco y rojo, pues para recordarles a los de la otra, la de la 8, que ya perdieron. Entonces, no, la verdad que no me acuerdo por qué la compré en rojo, tengo que ser sincero, pero bueno, que tenéis más diseños, hay diseños de la final de copa, hay diseños del logo del canal, del nombre del canal, suaderas, camisetas. Si yo vas a ver que haces el alegato, no me vengo de los Indiana Pacers, pero bueno. Es que casualmente me he traído esta. David West, Roy Hieber, Lance Stephenson, George Hill y Paul George, pues os dicen que sí, que os compré ropa de 90fc. Sí, sí, comprad que, bueno, está bien. Y si la habéis comprado, nos la podéis mandar también por redes y también las vamos a compartir. Sí, eso es. Y la verdad que, bueno, entonces ya sabemos de gente que se la ha comprado, pues bueno, ya que nos estáis viendo, pues si la subís a... Es buena calidad, además, no transpira nada. Además, es que es ceñidita, además. Está fuerte, eh. Es ceñidita, pues compartir, compartir y bueno, esperemos que os gusten los diseños que vayamos haciendo, que yo creo que iremos haciendo alguno más de... Y dejamos de decir tonterías en 3, 2, 1... Agur.